¡Aleluya! 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 ¡Enamorada que mi Padre! ¡Viene para cada uno de nosotros! ¡Viviremos para siempre! Las aves y hasta el campo pasan su vida cantando porque los seres humanos pasan su vida peleando Las aves y hasta el campo pasan su vida cantando porque los seres humanos pasan su vida peleando Pero allá en la morada donde Cristo preparado viviremos para siempre con un amor verdadero ¡Gloria a Dios! Pero allá en la morada donde Cristo preparado viviremos para siempre con un amor verdadero No existirá más llanto ni clamores ni dolores viviremos para siempre con un amor verdadero ¡Aleluya! 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 ¡Bien! Las avecillas del campo pasan su vida cantando Porque los seres humanos pasan su vida peleando Pero allá en la morada donde Cristo ha preparado Viviremos para siempre con un amor verdadero Pero allá en la morada donde Cristo ha preparado Viviremos para siempre con un amor verdadero No existirá más llanto, ni clamores, ni dolores Viviremos para siempre con un amor verdadero No existirá más llanto, ni clamores, ni dolores Viviremos para siempre con un amor verdadero Mirad las aves del campo, no siembren ni ciegan, ni recogen en graneros Pero el Señor nos alimenta, el Señor pregunta y dice No valéis vosotros mucho más que ellas, porque te afanas, porque te afliges El Señor no te sustentará, solo dale la alabanza al Rey Observa las aves, y a su nombre, gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios Dale la mano al herido, levanta al que ha caído, muéstrale que eres cristiano y que amas con tus acciones Dale la mano al herido, levanta al que ha caído, muéstrale que eres cristiano Y que amas con tus acciones, gloria a Dios Pero allá enamorada, donde Cristo ha preparado, viviremos para siempre con un amor verdadero Pero allá enamorada, donde Cristo ha preparado, viviremos para siempre con un amor verdadero No existirá más llanto, ni clamores, ni dolores, viviremos para siempre con un amor verdadero No existirá más llanto, ni clamores, ni dolores, viviremos para siempre con un amor verdadero Dale la mano al herido, a tu hermano que necesita, que tú le digas Ven levanta, te vamos juntos, buscamos la redención juntos Alcancemos la gracia del Señor Dale la mano a tu amigo, a tu hermano, a tu vecino Aleluya